Miren, los pitecántropos no se paran, no se detienen, no. Ahí puede venir Fiona, Leona, lo que quiera, y ellos siguen atracando. Tres hombres y una mujer ahí atracaron a un taxista Franco Macorizano. Lo dejaron ahí abandonado en la autopista Duarte. Se trata de Eliberto Infante Acosta, quien además fue golpeado por los delincuentes. Lo despojaron de su vehículo y de todo lo que llevaba encima. Padre Eterno. Yo abordé en La Libertad, en La Rotundita, como que va para Víctor Valle, abordé cuatro personas, tres varones y una hembra. Ellos me dijeron que estaban quedados, que querían ir para La Vega, y que cuando yo les hacía el servicio, yo ahí mismo entonces les dije el servicio cuánto eran, ellos me dijeron que si pudiera hacer unas rebajas porque estaban muy caros, entonces yo les dije que no podía porque ya eran las diez y pico de la noche, y que iba un poco lejos. Entonces ellos hablaron entre ellos, me dijeron como que, entre ellos hablaron y dijeron como que si le iban a parar entre todos porque estaba un chilejo. Entonces yo les digo que ya estamos muy lejos, que me diga dónde es. Entonces él me dice que ya estamos llegando. Entonces él me dice, dobla ahí para abajo, entonces le puedo doblar a mano derecha. Cuando yo doblé, ellos dijeron aquí, cuando yo freno, ahí se me acataron entre los cuatro. El de atrás me ajorcó, uno de atrás me ajorcó, y el otro me amordazó la mano para atrás y me ajorcó por aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!